Estamos con el siguiente sketch de Arme Reír, Yurem, Mar Escalante, Ariel Miramontes, vean esto. Hoy les presentaremos una parodia de un clásico en cine mexicano. ¿Quién nos recuerda al indio más famoso y más guapo de todo el mundo, interpretado por el inmortal Pedro Infante? Ojalí Dios me diante y sede su agrado, con ustedes, el indio Tizón. Queridos animalitos, criaturas de Tata Dios, a ustedes saben que los quiero y los respeto. Nomás que sí los voy a pasar a molestar con sus pieles. ¿Sí? Bueno, el Kikai otorga. Mírenlo, Tata, ahí está hablando otra vez con los animales. Para mí que se andan metiendo los hongos que crecen en el laurel, porque hasta dice que habla con la Virgen. Oye, ¿y cuándo son? ¿Pues qué anda atrás? Pues esta, mira, mira. No la milicin. Ya sabemos que andas de coscolino, ahí con la niña María. Es que la niña María es como la mismísima Virgen. Tiene su carita finita, su ceja levantada y su voz también como de recién levantada. ¿Qué va a ser Virgen? Pues nada va poniéndole Jorge al niño con un charro cantor y hasta con otro que cantaba la de Acuérdate de Acapulco. ¿Te acuerdas? No, que me voy a querer andar acordando de Acapulco. Si en ese skate nos fue re mal. Ya, Merito, la niña María se va a andar fijando en ti con esos cachetes cuarteados como de niño de Tres Marías. ¿Y eso que me lo pongo, baba de nopal? Ay, las patas tan rajadas que hasta lagartijas han de salir de ahí, idiota cuate. Bueno, pues hasta francés, francés, no se ve, ¿eh? No te rías. Nada más una cosa sí te digo, Tizán. Tú tienes un compromiso con mi hija. Y si no le cumples, te agarro y... Y luego te mato. Y luego ya muerto, yo también te voy a agarrar y... Ya, vámonos, a ver si puso la marrana. Indio Ayureme, vámonos, vámonos. Y lo advierto. Y lo advierto. Ahora sí, Tizón, Tli. Te lo vas a ir a chinchingüelín sin tu ma. No, detente, Tizón. Niña. Te gusto, ¿verdad? ¿Por qué lo dices, Tizón? Porque me tiraste la onda. Si te tiré la onda, fue porque tú me dijiste que el alma del senzontle era como el alma de los enamorados. ¿Qué te pasa, Tizón? Ay, niña. Es que no dormí porque te compuse un canción. A mí. Te quiero más que a mis oclayos, guau, guau, guau. Pero, quiero más a mis oclayos porque ellos te devisaron. Pero te quiero, te quiero. Niña, te quiero, te quiero. Pero te quiero, te quiero. Niña, te quiero, te quiero. Taquero. Yo no soy ningún taquero. No te quiero. Ah, no me quieres. Ponte de acuerdo, Tizón. Me quieres a mí, a tus ojos o al taquero. Me conflictúas. Niña, estás llorando. Ahora, sí, indio, ven y huishinaco guí de por si ya te traía ganas. No, Tizón. No, Tizón. No te pegues con eso. ¿Cómo no me voy a pegar? Si este indio, hijo del padre Chinchacho, matizó llorar. No, Tizón. Te digo que no te pegues con eso porque es caca de vaca. Si te quieres reventar el hocico, mejor que sea con esto. Lo mejor así lo dejamos. Ya con eso no lo vuelvo a hacer. Está bien. Pero límpiate esa boca. Niña, me das tu pañuelo porque me quieres. No, Tizón. Porque me quieres dar un beso. No, Tizón. Uy, entonces ya de planchar la ropa ni hablamos. Entiéndelo, Tizón. Yo estoy comprometido. Cosa que me viene valiente, me lo paso por los chompeates. Queras que no quieras, tienes que querer. ¿Qué haces, Tizón? Te voy a hacer mía. Conmigo te equivocas, Tizón. Conmigo te equivocas. ¿Y ahora tú qué haces? Limpiando el terreno porque la roca volcánica luego sí me marca mucho a las tambochas. ¿Qué pasa, Tizón? Que no has sabido que cuando el ticolote canta, el indio muere. Un día le dio y por el condenado y se murió mi mamá, mi papá, un hermano, dos camarógrafos y un floor manager. Tengo miedo. Tengo miedo. Así te quería agarrar, indio, te empuja. Niña, niña bonita, no te mueras. ¿Cómo no me voy a morir, Tizón, con chico fechón enterrado en el riñón? ¿Y la vas a clavar en el corazón? Pues si soy indio, no, tarugo. Ah, dos presta. No, traya acá, ya te conozco. Me la vas sin querer enterrar a mí. Traya acá. ¡Tada! De todas formas, lo suyo no pudo haber sido, porque de haberse juntado con Tizón, a ella le llamarían la India María. Y ese hombre, ya está registrado. Y el público se pone de pie. Una vez más. Una vez más reciben aplausos de pie. Un excelente sketch, vengan aquí al frente. La buena noticia es que el sketch está muy bueno. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces. La mala noticia es que se pasaron 59 segundos y tienen 10 tomatazos. Pero vamos a ver, Freddy. Perdón, yo quisiera decir algo. Bueno, lo hemos platicado. Hace un rato le sucedió a otro sketch que estaba muy bueno. La gente interrumpía con aplausos, con risas. Yo creo que no se debe tomar en cuenta en este caso, porque es tan bueno como en este caso, que es muy injusto. Un sketch tan bueno. Lo que pasa, Freddy, es que ustedes mismos pidieron que los sketchs no fueran tan largos. Se pusieron los 6 minutos y a los otros equipos ya se les castigaron con 5 puntos. Pero por eso, sí, ahorita, por ejemplo, el otro sketch que se le castigó, se le quita ese castigo a ellos también, porque se interrumpió por público. El sketch está muy bien. Vamos a dar la calificación y si quieren lo platicamos con el equipo de producción, pero hasta el momento están 10 tomatazos. ¿Hay tomatazos? No. ¿Germán? Excelente. No. Consuelo. Nada. Manuel. Eso, de veras, en serio, es un placer verlos trabajar. Me da envidia. Un agasajo. Un agasajo. Por parte de los jueces, calificación perfecta. Un agasajo. ¡Gracias!